Buenas tardes a todos y bienvenidos a la inauguración del ciclo de conferencias Actividad paralela a la exposición Goya, los desastres de la guerra Siempre se le ha considerado a Goya el primer cronista de guerra y por ello para esta inauguración contamos con el periodista y fotógrafo Gervasio de Diego Sánchez que en este momento uno de los más afamados reporteros de guerra de nuestro país En primer lugar agradecerte que hayas hecho un hueco en tu apretada agenda para estar hoy con nosotros en Burgos, así que muchas gracias Gervasio Sánchez, haciendo una pequeña retrospectiva de su vida es licenciado en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha trabajado como periodista independiente para diferentes diarios y revistas especializándose en conflictos armados. Desde 1984 a 1992 cubrió la mayor parte de conflictos habidos en América Latina. Ha trabajado como enviado especial del heraldo de Aragón tanto en la guerra del Golfo, en la de los Balcanes y en otros conflictos de África y Asia Ha colaborado con multitud de medios de comunicación española, tanto de prensa escrita como de radio Desde 2001 dirige el seminario de fotografía y periodismo que organiza la Fundación Santa María de Albarracín Desde sus comienzos ha sido una persona comprometida con la defensa de los derechos humanos poniendo voz e imagen a los que no la tienen jugándose literalmente la vida para hacernos llegar no sólo lo que estaba sucediendo sino las consecuencias de la sin razón que arrastra siempre una guerra Todos estos aspectos están reflejados en sus instantáneas que envía a los periódicos, en sus exposiciones y en sus libros Ha publicado, si no me equivoco, 18 libros, algunos en colaboración todos ellos con la misma casuística, la denuncia sobre los diferentes aspectos que provocan los conflictos armados en los que la imagen es la mejor manera de visualizar los desastres que ello conlleva Unas veces son fotografías que transmiten el desarrollo del conflicto y otras las consecuencias de la guerra en las que siempre sufren más los más vulnerables Títulos como El cerco de Sarajevo Vidas minadas La caravana de la muerte Los ojos de la guerra Salvar a los niños soldados Sierra Leona Guerra y pan Desaparecidos Mujeres de Afganistán, entre otros Nos dan una idea de su trabajo profesional de reportero Y también de su compromiso Por su gran trabajo está en posesión de muchos premios Entre los que cabe destacar el premio Cirilo Rodríguez en 1996 A periodistas que ejercen su labor en el extranjero En 1998 fue nombrado por la UNESCO enviado especial por la Paz En 2006 se le concedió el premio Ortega y Gasset de Fotografía En 2009 recibió el premio Internacional de Periodismo Rey de España En la categoría de Fotografía Y ese mismo año fue galardonado con el premio Nacional de Fotografía Por su continua labor a favor de la justicia Y especialmente por su trabajo sobre las minas antipersona En 2012 recibió el premio Save the Children Por su compromiso humanitario Y en 2019 se le concedió el premio Internacional de Periodismo Rey de España En la categoría de Radio Y hoy además tenemos la gran noticia Que hay que felicitarte por el nuevo premio Que has conseguido el Internacional de Periodismo Manu Leguineche Compañero y seguramente muy amigo tuyo Así que muchísimas felicidades Y nada más reiterar Reiterarte Gervasio nuestro agradecimiento Por haberte desplazado hasta Burgos Para ilustrarnos sobre los desastres de la guerra actuales Tuya es la palabra y yo desaparezco de este Muchas gracias Muchísimas gracias ¿Me escuchan bien? Sí La verdad es que el premio que me han otorgado hoy Es el premio que lleva el nombre de un gran maestro Y un gran amigo Y la verdad es que solamente hubiera sido fantástico Si estuviese vivo para entregármelo Pero Manu murió en el 2014 Y bueno, la verdad es que ha sido un día muy emotivo Y he pasado la mitad del viaje de Zaragoza a Burgos Que es donde vivo, en Zaragoza, lagrimeando Pensando y recordando a ese gran maestro del periodismo español Bueno, la verdad es que primero agradecer al círculo que me haya elegido Para hacer esta conferencia vinculada a la exposición fantástica que tienen que ver Yo la vería con calma Vendría varias veces a verla Leería todo Porque para mí Goya es el mejor reportero de guerra de la historia Y el mejor pintor No voy a hacer una conferencia sobre Goya Pero podría estar dos horas hablando de Goya Sin repetirme Porque es una de mis más influyentes personalidades A lo largo de toda mi vida profesional En el año 2009 Cuando quedaba un año para que se cumpliese El bicentenario del inicio de los desastres de la guerra Que empezó Goya a grabar en 1810 Y que tardó cinco años en grabarlos Todos los que están ahí Yo empecé un blog que lo llamé Los desastres de la guerra Lo empecé un año antes para adelantarme a todo el mundo Y los dos primeros artículos Que ustedes los pueden contar luego si quieren en internet Lo titulé Goya, el mejor reportero de la historia Fue el primero Y empezaba de la siguiente manera Nadie, ni antes ni después, ha mostrado los horrores de la guerra Con el escalofriante dramatismo de Francisco de Goya y Lucientes Ni se ha implicado con tanta lucidez En comprender la gran pasión del hombre Por causar el daño y la muerte Desde muy joven me he paseado decenas de veces por el desastre de la guerra En mis visitas a Fuendetodos En la localidad natal del Genio Aragonés O en las continuas exposiciones que ha mostrado la serie de 82 grabados Llevo, decía 25 años Hoy llevo 37 años cubriendo conflictos armados Voy a publicar ahora en noviembre un libro que recoge mis trabajos Sobre violencias contra las mujeres en zonas de conflicto Desde el 84 hasta el 2017 Y podría haber puesto algunas fotos más posteriores Pero forman parte de otros libros que no he querido mezclarlos Y llevo, como decía, 37, 38 años cubriendo conflictos armados Viendo las escenas más escabrosas Asistiendo a los capítulos más devastadores Protagonizados por el supuesto ser superior del reino de la Tierra Alguna vez he realizado una fotografía decente Que describe la esencia del mal Pero nunca, ni yo, ni ninguno de mis compañeros Hemos conseguido retratar los horrores de la guerra Con tanta fuerza visual como lo hizo Goya En un segundo artículo Que digo que lo puede encontrar sin problema en internet Lo titulé Goya El artista y el compromiso Fueron dos artículos que publiqué el 1 y el 2 de enero De 2009 Y decía lo siguiente Lo que más me impresiona de Goya es su compromiso ético Lo tenía todo a su favor Para haber vivido una vejez gloriosa Mostrándose pusilánime ante el poder de cada época Guardando pleitesía a los invasores franceses A los monárquicos absolutistas O a los constitucionalistas de Riego De hecho Juró Dios Juró fidelidad a José Bonaparte en 1808 Y este le concedió la obra real de España en 1811 Siguió pintando a Fernando VII a su vuelta del exilio Y mantuvo buenas relaciones con la corte de Madrid Hasta conseguir su jubilación como pintor de cámara Dos años antes de su muerte Lo hizo de puertas para afuera Como si quisiera protegerse de cualquier atropello O persecución Los fantasmas de la guerra Se instalaron en su vida para siempre A partir de 1808 Es como si de día pintase Los cuadros de encargo Y de noche buceada en busca de respuestas Para paliar el dolor provocado Por la guerra De la que era testigo Comenzó a grabar Lo desastre de la guerra con 64 años Pintó todas sus mejores obras La carga de los mamelucos Y los fusilamientos del 3 de mayo Con 68 años Sufrió un proceso de la Inquisición por las Majas Con 69 años Y derrochó toda su maestría En las llamadas pinturas negras Cuando ya había superado Los 75 años Goya No publicó los desastres de la guerra Ni siquiera los tituló de esa manera El pintor al parecer Solo realizó un juego completo Que regaló a su amigo Feán Bermúdez Y tituló Con una buena caligrafía Fatales consecuencias De la sangrienta guerra en España Como en la parte Tuvo que pasar más de medio siglo Para que la Academia de Bellas Artes De San Fernando Adquiriese las planchas Y decidiera publicar En 1863 La primera edición Bajo el título De lo desastre de la guerra Y por fin En 1957 Pudieron verse juntos Los 82 grabados originales En su excelente libro Sentido de la vista El escritor John Berger Afirma que Goya Se identificaba En conciencia con las víctimas Pero para su horror Y desesperación También se reconocía potencialmente En la personalidad De los torturadores En una entrevista Realizada por Mariano García Y publicada en Aldo Aragón En octubre del 96 Berger Reafirmó el legado Del pintor aragonés Todo lo que pasa Actualmente en el mundo Ya fue descrito en imágenes Por Goya Para mí es un gran honor En un día como hoy Estar aquí Presentando Mi trabajo Bajo El paraguas Del trabajo de Goya Y el mismo día Que me han premiado El premio Manuel Eguineche Decirles que Que la guerra Es el mayor fracaso Que puede sufrir una sociedad Y que he conocido Muy poca gente Muy pocas personas Que prefieran Morir antes que matar La inmensa mayoría De la gente Que he conocido en mi vida Profesional Prefieren matar Antes que morir Es decir Cualquiera de nosotros Mataría Antes de que lo matase Como no hemos tenido La posibilidad De vivir En guerra La mayor parte De nosotros Pues evidentemente No podemos Certificarlo Pero yo Que he vivido En las guerras De otros Lo puedo asegurar Las guerras No solamente son Culpables Los que matan De hecho Los que matan Al menos Matan Hacen un trabajo Se las juegan Incluso Me imagino Que se quedé Que le llalan Contra su conciencia En la guerra También son culpables Los que señalan A quien hay que matar Los que aplauden A los que matan Los que jalean A los que matan Los que miran Hacia otro lado Los amnésicos Lo difícil En la guerra Es conseguir O encontrar Inocentes Salvo los niños Evidentemente Y no en todas Las guerras Porque he conocido Niños Soldados Y niñas Soldados Que matan Sin contemplaciones Entonces Hoy día 200 años después Pudiéramos creer Que hemos evolucionado Y evidentemente Lo hemos hecho Cuando se trata De valorar La sanidad Que tenemos El nivel De sanidad Que tenemos Hemos llegado Al punto De que Somos capaces De De crear O de inventar Media docena De vacunas En un tiempo récord Evidentemente Porque El negocio Es asombrosamente Super millonario Por eso Las Vacunas De la COVID-19 Incluidas La China La rusa Y las que vienen Y las que aún no hemos puesto En este país Las diferentes vacunas Se han podido conseguir Con tanta rapidez Pero también Evidentemente Porque hay una inteligencia Humana Que hace posible Este tipo de Digamos De De grandes De grandes hazañas También es verdad Que me gustaría Que también hubiera Vacunas ya Contra la malaria Contra la tuberculosis Contra el ébola O contra La gran pandemia Que sufre la humanidad Que es El hambre Evidentemente No hay Vacunas Contra esas enfermedades Porque no son un negocio Porque la mayor parte De la gente Que las tendría que recibir No tiene dinero Para pagarlas Ni sus estados Ni sus gobiernos Y si tienen En su gobierno Tienen dinero Ya se lo quedan Los Los regentes Del gobierno En sus bolsillos Entonces Se sorprende mucho Que una sociedad Donde hay ciudadanos Capaces de inventar Vacunas Sean incapaces De poner fin A la guerra O a las guerras O al negocio De las guerras Entonces Cuando uno lleva Como en mi caso Casi 40 años Trabajando en zona De conflicto En realidad Parto del 84 Que fue mi primer año Post Universitario Cuando empecé A trabajar En Centroamérica En las guerras civiles Del Salvador En el Nicaragua Guatemala Honduras O en las instauras Militares del sur Chile Argentina O la guerra civil De Perú Colombia Pero en realidad Estaba en la universidad Cuando ya viajaba A lugares Complejos De hecho En el 80 El 80 de septiembre O sea que Ya han pasado Más de 40 años Me encontré O me tropecé O coincidí Con un golpe de estado En Turquía El famoso golpe de estado De los generales turcos En septiembre Del 80 O estaba O llegué a Israel Poco después De que Los israelíes Hubiesen invadido El Líbano En 1982 Y se hubieran producido Las matanzas De Sabres y Atila En septiembre del 82 Es decir Era que viene Hora 40 años O sea ya me tropecé Con Las consecuencias De la guerra Incluso cuando era Un bebé Biblísticamente hablando Entonces 40 años después Pues No tengo mucha Convisión De que esto vaya a cambiar El otro día Escribía un artículo Un texto Un prólogo Para mi libro Violencia contra las mujeres Y encontré Testimonios Investigaciones De matanzas Ocurridas En el Paleolítico Superior Estamos hablando De 13.500 De 13.400 años Antropólogos Forenses Encuentran Restos humanos Con señales Claras De haber sido Asesinados Mujeres Y niños Incluidos En el Paleolítico Superior 13.400 13.400 Hace 2.000 años Ya te contaban Historias De violencias Brutales De hecho Alejandro Romano No recorría El mundo Pacificando Sino guerreando Y matando Violando Y saqueando Y eso que Ha pasado la historia Como uno de los grandes Estrategas históricos ¿No? Unos grandes militares Pero saqueaba Y mataba Y violaba En las guerras No es igual Ser hombre Que mujer Cuando se bombardea Una ciudad Las bombas No preguntan Oiga ¿Usted es hombre O mujer? ¿Es niño o niña? ¿Es pobre o rico? Las bombas Estalla y mata Los virus Se infectan Y mata Pero En las guerras También hay Violencias Específicas Contra las mujeres Si eres un niño Y eres secuestrado En un colegio Por un grupo armado Lo normal es que te conviertas En una máquina de matar Te van a dar una instrucción De seis meses Y a los seis meses Bajo los efectos De las drogas Y el miedo Vas a combatir Como un soldado Además Eres el soldado Perfecto No te quejas Acepta Las órdenes Si hay que matar Matas Si hay que cortar Brazos Cortabrazos Hay que violar Violas Si eres una niña Y te han secuestrado Junto con tu compañero De pupitre Vas a ser utilizada Como esclava sexual Y posiblemente Vas a morir Por culpa De la violencia sexual Con lo cual No es igual Ser Mujer Que hombre En una guerra Si se produce Unos bombardeos salvajes O tienes que huir De tu país Como refugiado O huirte De tu ciudad Como desplazado Lo normal es que Las mujeres Sean las que carguen Con los niños pequeños Los hombres También tienen Sus actividades Evidentemente Pero Los niños pequeños Los más vulnerables Van a estar siempre Más cerca de sus mujeres De sus madres Yo he visto morir A muchos niños En brazos De sus madres Sus padres Seguramente estarían Buscando comida O buscando trabajo Pero al final Ese momento De la muerte Y me imagino Que a nadie Se le ocurrirá Pensar Que los muertos De algunos países Son distintos A los muertos De otros países O que el dolor De unos De unas personas Son distintos Al dolor de otras personas Cada dolor Es singular Cada dolor Es intransferible Y cuando ves A esa madre Abrazando a un hijo Que acaba de morir De hambre O de cólera O de tuberculosis Evidentemente Estás viendo El dolor Total Y casi siempre Son las madres Si una mujer O una joven Sufre Una amputación Por culpa De una mina Antipersona O por culpa De una bomba Que cae Lo más normal Es que su marido Se separe De hecho En algunos países Te lo dicen claramente Porque En Angola O en Mozambique Te decían Es que Mi mujer ya no está completa Por lo cual Me busco otra También es verdad Que conozco hombres Que mutilados Han sido abandonados Por sus mujeres Incluso Abandonados Con sus mujeres En mi hospital También coloco casos Pero realmente Casi siempre Se produce De una manera Más generalitada Cuando se trata De una mujer La violación Como arma de guerra Por supuesto Que hay hombres Que son violados Y niños Que son violados Pero la práctica habitual Es violar mujeres Y menores Y a las mujeres Y a los menores Las violan Todos Los actores Armados Todos Me río a veces Cuando escucho Estupideces Del calibre De que Como es una guerrilla O un grupo armado Izquierdista No hace esas cosas Mentira En todos los países En los que yo he estado Todos los actores armados Utilizan a la mujer Como un Un fardo Para violar Y violan Sin contemplaciones Sorprendentemente La violación Como arma de guerra No se ha convertido En un crimen De lesa humanidad Hasta recientemente En el 2006 O sea Las mujeres Y las menores Son violadas Sistemáticamente Desde el paleolítico Superior Y hemos tenido que esperar Al 2006 Siglo XXI Para que Naciones Unidas O una institución Mundial Consiguiere La violación Como una arma de guerra Y un crimen De lesa humanidad Que no prescribe Sorprendente ¿Más alto? ¿No me escucháis? ¿Protestar? Joder Perdón ¿Protesten? Silven Griten Levanten el brazo ¿No me habéis escuchado nada? ¿Pienso de nuevo? Gracias Vale Bueno Si no me escucháis Es que no sé si esto funciona Es que no quiero gritar No me quiero quedar sin voz Entonces Simplemente No es igual ser Mujer que hombre En una guerra Creemos Que nosotros Seríamos distintos Recuerdo una vez Que un niño Bueno un niño Un adolescente Al que le estaba mostrando El retrato De un niño soldado Cuya primera misión Fue Ejecutar A sus padres El chico Se quedó Impresionado Con 15 años Y me dijo Que él nunca Mataría a sus padres Y yo me hasta aquí Le dije No lo matarías Aquí en Zaragoza Hoy 13 de octubre A las 7 Y 25 De la tarde En Sierra Leona Por supuesto Que matarías a tu padre No, no Me negaría Pues hay niños A los que yo he entrevistado Que han matado a sus padres Y cuando yo les he preguntado Estúpidamente Por qué mataban a sus padres Me lo han contado Sin ningún tipo De excusa Maté a mi padre Porque si no mataban a mi padre Me mataban a mí Y también a mi padre Y yo quería sobrevivir ¿Y por qué sabías Que iban a matar A tu padre Y después a ti? Porque al compañero Que se negó a matar a su padre Le pegué yo un tiro Y luego maté a su padre O sea que Esa idea De que nosotros No somos capaces No seríamos capaces De hacer de timidez Estas historias Con todos mis respetos Yo no me la creo De hecho En las guerras De nuestro entorno O en la guerra De nuestra propia guerra Civil Hubo Historias Situaciones Momentos En los que realmente Los ciudadanos De a pie Actuaron De una manera brutal Insisto No son solamente Responsables De las atrocidades De la guerra Los que matan También son Los que señalan Los que aplauden Los que jalean Y los que miran Hacia otro lado Los atnésicos Los atnésicos Muy importante En el año 93 Estuve presente En un juicio En Sarajevo Contra un joven El fiscal Estuvo desgranando Uno a uno Sus crímenes Y de hecho Yo Estaba muy cerca De él Estaba menos De tres metros Estaba en la primera fila Era un juicio En el que podíamos Entrar los periodistas Extranjeros Lo estuve Intentando fotografiar Porque para mí En aquel momento Era el mal Absoluto Con mi cámara Fotográfica Intentando encontrar Esa expresión O ese momento En el que Ese mal Se pudiera Ver Por sí solo Y no lo conseguí Al final conseguí Una fotografía De una mirada Un poco así Como los ojos Un poco oídos Pero vamos Me pongo delante De cualquiera de ustedes Tres horas Y también le saco Una foto igual Cuando llegó La defensa Se presentaron Pruebas De que este chico Antes de la guerra No había matado Ni a la mosca Era un chico Fantástico Como hijo Como amigo Como hermano Como trabajador Como vecino Era No va más Nadie recordaba Nada resaltable Era tan gris Como el suelo Del montón Que hizo que un chico Del montón Se convirtiera En un asesino Por el que fue condenado A pena de muerte Después de haber Violado Y asesinado A 22 mujeres Y niñas En Menos de 6 meses Que hace que un ser humano Del montón Más gris Que el suelo Se convierta En un asesino En plena guerra Después fue condenado Se le comutó La pena de muerte Por cadena perpetua Y a los 20 años Fue liberado Seguramente hoy día Estará en un bar De Bosnia Oriental Viviendo En la tasca Y contándole A sus amiguetes O a quien quiera Escucharlo Sus extrañas bélicas O quizás Se haya pegado Un tiro Lo dudo Porque si no Lo hubiera sabido Que lo mejor Que podía haber hecho Pegase un tiro Si son las cosas Y así ocurren En las guerras Muy pocas veces La compasión La valentía El punto honor El ser humano Como alguien Trascendental Aparece Por pura supervivencia Insisto Por eso Cuesta mucho trabajo Creerte Que yo no haría tal cosa O yo no haría tal otra En las guerras Está al respeto De gente Que hizo Y que luego Negó que hizo Que mató Pero que Después Decidió Contar que No lo había hecho O que lo había hecho Porque recibía órdenes Evidentemente Pues Las órdenes Lo obligaron a hacerlo Pero eso no es Un consuelo Como ser humano Yo cuando era joven Y empezaba Este oficio Pues Pensaba O creía Que mi trabajo Podría cambiar Las cosas De hecho Estamos hablando De un tiempo Anterior A las redes sociales Hoy todo es más fácil O sea Yo Prácticamente Hoy En Tres minutos O en dos minutos Puedo mandar un mensaje A dos mil personas Por WhatsApp O puedo Mandar un mensaje Que pueden leer Pues yo que sé Cien mil personas En Twitter O miles de personas En Facebook O mandar miles De correos electrónicos O sea Por lo menos Haces el trabajo De hecho Yo suelo enviar Muchas cosas Que me interesan A gente Que espero que le interese Y recibo pocas veces Correos Bórreme usted De la lista A todo el mundo Que me lo pide Lo borro Evidentemente No quiero molestar a nadie Pues muy rara vez Me ha pasado Un 0,1% A veces En mi vida Pues yo creo que la gente En realidad tiene interés Por conocer historias Pero es fácil Pero yo recuerdo Cuando una guerra En un tiempo anterior Pues me tiraba a veces Un par de días Llamando por teléfono A amiguetes Para que vinieran a ver Mis exposiciones O estuvieran en la inauguración Porque No quería estar solo allí Y era muy trabajoso Y luego Pues decía Joder Me ha hecho No sé 150 llamadas 200 llamadas O 300 llamadas A veces A veces me gustaba mucho Que saltase el contestador Porque si no tenía que hablar Más que al contestador Oye que te invito Tal día Tal día Tal hora Tal hora Y le soltaba Eso es mucho más fácil Ahora Pero yo pensaba Que mostrando Mis trabajos A gente Que no conocía Con su propia mirada Lo que estaba ocurriendo Podría cambiar las cosas Pensaba que Que los ciudadanos Se levantarían Se levantarían Contra Los abusos Políticos Contra El mercadeo de armas Contra Los empresarios Que fabrican armas Contra Los banqueros Que financian armas Contra Las empresas O los gobiernos Que Que utilizan Dinero público Para financiar Empresas armamentísticas Pero no Pasaron los años Las décadas En el 2003 Cristalizó Un movimiento De protesta Contra la guerra De Irak Me sorprendió Ver tantos millones De personas En la calle Evidentemente Todo el mundo Estaba en contra De la guerra Incluso Los que estaban Eran partidarios Del gobierno De entonces Estaba el PP Estaban en contra De la guerra Porque cuando El 91 o 22% De la población Estaba en contra De la guerra Estamos todos En contra de la guerra Pero me sorprendió Mucho que toda esta gente Saliese En el 2003 Y no saliese En el 93 En plena guerra De Bosnia 94 Cuando la gente Era exterminada En Ruanda En el 96 Cuando los talibanes Ocuparon Afganistán Como ahora Ya pasó en el 96 O cuando Había guerras En lugares Como Somalia Como Sudán Como Burkina Faso Como el Congo Como el Congo Guerras En Sierra Leona O en Liberia O en Conacri Guinea Conacri Con un uso Rural de niños Y de niñas De menores A cambio A cambio de diamantes Que se vendían A las joyerías Europeas Diamantes De sangre Esos diamantes Que nos puede sorprender Nosotros no regalamos diamantes Pero hay mucha gente Que regala diamantes O que te echa el diamante Para Entonces Me sorprendí muchísimo Me sorprendí Empezó a sorprenderme Que mi trabajo En realidad Servía de poco A veces me decía No La gente entra a la exposición Y se va conmocionada Y llora Y yo decía A mí me da igual Que no llores Ante el dolor ajeno Tienes un problema serio Si ante imágenes durísimas No te conmocionas Lo mejor que vayas Al psicólogo O al psiquiatra Porque algo de ti No rula En tu interior A mí lo que me interesa Es saber Qué vas a hacer Cuando salgas de ahí De la sala Si te sales a la sala A la calle Y te vuelves a A meter una burbuja De consumo Y mediocridad De pasividad Y de falta de crítica Mi trabajo Ha servido de cero Sí Me parece bien Que compres mi libro O me parece muy bien Que Que aplaudas No sé Una exposición O Una declaración Pero tampoco sirve de mucho Y creo que Hay un problema serio En una sociedad como esta Lo he estado hablando Hace un momento Con una periodista Que ha venido A preguntarme cosas Una sociedad Sin buena salud Informativa Como es la española Como es la burgalesa Como es la castellana Como es la aragonesa O la andaluza Proponer De donde nací O la catalana Donde crecí Y donde vivo Una sociedad Sin buena salud Informativa Es mucho más fácil De manejar De manipular Y al final Lo que ocurre Con este tipo De situaciones Es que te acabas Creyendo las mentiras Oficiales Y lo que me sorprende Es que los ciudadanos Protestemos Por la mala Gestión hospitalaria Cualquier problema Cualquier problema Que haya en un hospital Protestaríamos Enérgicamente Si tuviésemos Un problema Con nuestros hijos O nuestros nietos En la escuela Pública O privada Protestaríamos Y que no protestemos Por la falta De buena salud Informativa Y la salud Informativa Se consigue Exigiendo A los medios Públicos Y privados Subir el listón Crítico Con los poderes Fácticos Y políticos Y económicos Vamos a empezar A pasar unos cuantos vídeos Para no Aletargarnos Voy a empezar Pues poniendo Algunos de mis trabajos Realizados en A ver cómo salgo de aquí Realizados en Vamos a empezar ¿Podemos apagar esta luz Por favor? Porque estamos hablando De Afganistán Voy a poner Ese trabajo Que realicé Con Mónica Bernabé En Afganistán En el Afganistán No de los talibanes Aunque yo estuve En el Afganistán De los talibanes Y estuve Antes de los talibanes Y estuve Después de los talibanes Y en los últimos 25 años Y en el último cuarto de siglo He estado decenas y decenas de veces En Afganistán De hecho Posiblemente soy Junto a Mónica Bernabé Uno de los periodistas Que más tiempo Ha pasado en Afganistán Todas estas imágenes Que vamos a ver Tienen que ver Con los matrimonios forzos Y la situación de la mujer En Afganistán Durante La presencia De la comunidad internacional En un despliegue De tropas Y de funcionarios De casi 50 países Encabezados Por Estados Unidos Pero también Por las potencias Europeas Me he hartado De escuchar Como En este país España Donde insisto Hay una malísima salud Informativa Se criticaba A Estados Unidos Y se olvidaba De criticar A Gran Bretaña A Alemania A Francia A Italia A España A Bélgica A Holanda A Noruega A Dinamarca Etcétera 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 Que también estaban En esos países O a Canadá O a Japón Que también estaban En Afganistán Con despliegue de tropas Y a pesar de que había Despliegue de tropas Y se utilizaba Se estaba intentando Tratar a Afganistán Como un protectorado Después de la caída De los talibanes En el 2001 Las leyes Que se hacían Para mejorar La calidad De la vida De las mujeres Especialmente La vida privada No pública La vida privada Sobre todo Porque es donde se producen Las situaciones Más injustas Se convertían En papel mojado Porque la comunidad Internacional No tenía ningún interés Por imponer Normas democráticas En un país Que vivía muchas veces En la Edad Media Y lo que ha ocurrido En Afganistán Puede sorprender A los tertulianos Oportunistas A los todólogos A los políticos De pacotilla Que hay muchos En la Comunidad Europea Y a los periodistas Oportunistas Pero no a mí Porque lo que se veía Venir desde hacía Una década Era lo que ha pasado Quizás Lo único que Me ha sorprendido Es la rapidez Pero ya en el 2009 2010 Cualquier persona informada Y yo estaba informado En Afganistán Sabía claramente Que los talibanes Tenían gobiernos En la sombra Y que la mayor parte Del control Del interior de Afganistán Estaban en sus manos Que sí Que en Kabul Había más libertad Porque no estaba El foco mediático Y el foco De la comunidad internacional Pero poco más Los propios Generales Estadounidenses Británicos Franceses En público Y los españoles Que siempre Hablan en privado Por miedo a perder Sus galones O por medio A represalia Porque si hablas Igual te impiden Subir en tu escalafón Te lo decían Con total creerá Esta guerra está perdida Porque Como dice un refrán afgano El edificio Que se empieza a construir Con un ladrillo torcido Acaba Desmolvándose Tarde o temprano Y el ladrillo torcido Fue Organizar una conferencia En 2001 En diciembre La conferencia de Berlín Con 30 Supuestos Hombres importantes De Afganistán Entre los que estaban Los testaferros De los señores de la guerra Personas que no tenían Ninguna influencia Válida sobre el país Y tres mujeres Y las tres mujeres Fue a última hora Por la presión de Alemania Ese era el nuevo Afganistán Que querían crear Los europeos Los estadounidenses Etcétera Etcétera Con los testaferros De los que habían destruido Afganistán Y en Afganistán En estos últimos 20 años Ha habido una corrupción Como no he visto en mi vida En otras misiones internacionales Y puedo asegurar Que la corrupción Cada vez que hay Presencia extranjera Es muy Muy alta Eso es lo que explica Afganistán Entonces lo que vamos a ver aquí Es un vídeo cortito De unos minutos La historia De mujeres Que intentaban Contar sus historias De violencia Durante la presencia Extranjera Insisto El parlamento afgano Tenía un 28% De Bancos Con mujeres Pero las mujeres No pintaban casi nada Salvo un par de ellas Que tenían las agallas De enfrentarse A los hombres O sea Mucho parafernalia Pero poco Poco valor Real O poco poder real Las leyes En Afganistán Un hombre y una mujer Son iguales Ante la ley Dice la La constitución Mentira La constitución Dice Que no se puede Están prohibidos Los matrimonios Fortosos 100% De las mujeres Se casan Fortosamente Y las menores La constitución Dice Que la mujer No puede casarse Antes de cumplir Los 16 años Más del 50% De las mujeres afganas Se casan Hoy Con los talibanes Y ayer Con los europeos Menores 16 años Esa es la realidad Triste y dura Entonces aquí Vamos a ver Este pequeño Recordatorio De lo que es Afganistán Vaya hombre Ahora empieza aquí Es que ha habido Un problema Perdón Perdón Que lo había Quitado Por cambiarlo Luego lo cambio otra vez Aquí está Perdón De lo que es La ciudad de México Gracias por ver el video. 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 Gracias. En algunos casos, por ejemplo, con los españoles, la misión española debería intentar evitar las bajas. Y, evidentemente, apenas aliándolos a cuartelamientos, salvo los grupos de fuerzas especiales y a veces. Entonces, al final, estás en un país intentando imponer un cambio y el cambio no funciona porque no eres capaz de evitar que esta cosa ocurra. Yo tenía 20 años cuando los soviéticos invadieron Afganistán. Estaba en primer curso de periodismo. Llevaba dos meses y medio estudiando periodismo. Cuando los soviéticos, en diciembre del 79, invadieron Afganistán. Tengo 62 años hoy y el país sigue en guerra. Más de cuatro décadas de guerras. Todo el mundo está preocupado ahora porque los talibanes vayan a imponer el fundamentalismo más atroz, que lo pueden hacer sin despeinarse. Pero, evidentemente, el país lleva 40 años en guerra. De hecho, los talibanes han participado en una parte de las guerras. En otras, ni existían siquiera. En las 80 no existían los talibanes. Y hasta el 94, el 95, la palabra talibán no existía. Yo, de hecho, la primera vez que escuché hablar de talibanes fue en Khartoum, en Sudán, en un encuentro entre grupos radicales islamistas, organizado por el gobierno sudanés, al que fui invitado, casualmente. No por ser islamista radical, sino porque querían periodistas españoles. Y, casualmente, en el Ministerio de Asuntos Exteriores había un sudanés que había estudiado en la Universidad de Madrid y puso una serie de nombres de periódicos y, en ese caso, yo utilicé uno de los visados. Y ahí fue donde escuché la palabra... Escuché, hay dos palabras sorprendentes. Una, talibán, 95 de marzo, y otra, pislade, que estaba en esa reunión. Pero que, evidentemente, no pintaba nada en aquel tiempo porque era un saudí muy alto, de unos noventa y tantos, que había sido aliado de los estadounidenses contra los soviéticos. Y que había sido armado, o había ayudado a armar a las milicias islámicas afganas contra los soviéticos para expulsarlos después de la invasión. Cuarenta años en guerra. Recuerdo que en el 97, cuando estuve en Afganistán con los talibanes, varios amigos míos, a los que le pregunté cómo eran capaces de soportar la situación que se estaba produciendo en el país, me lo dijeron con total claridad. Igual que el niño que te dice que mató a su padre porque si no lo hubiera matado, lo hubiera matado a él y a su padre, ellos también me decían exactamente lo mismo, con una serenidad increíble. Los afganos preferimos un régimen injusto que nos traiga la paz y el orden, aunque se dé por delante nuestros derechos, nuestros derechos fundamentales y las de nuestras mujeres. Estaban tan cansados de bombardeos, de señores de la guerra, de violencia brutal, de violaciones de todos los derechos humanos, incluido la violación física, que se conformaban con lo que fuera necesario. De hecho, desde que los talibanes ocuparon Afganistán, mis compañeros que han estado viajando estas últimas semanas por Afganistán, los ven como un país súper tranquilo, porque evidentemente los talibanes ya están en el poder, ya no están en las carreteras esperando las emboscadas. ¿Qué puede pasar? Bueno, no saben muy bien qué va a pasar, pero evidentemente las cosas van a ir a peor, seguramente, porque después de 40 años de ir de mal en peor, incluido 20 años de presidencia extranjera, que ha sido incapaz de mejorar el país, porque una de las ideas estúpidas de los occidentales es creer que se mejora un país porque se mejora la vida de la capital. Yo en el 2010 visité la Universidad de Kandahar, al mismo tiempo que en la Universidad de Kabul la mitad de los estudiantes eran mujeres. Insisto, el problema de la mujer no era el trabajo ni la universidad, era qué pasaba cuando su padre decidía que se iba a casar obligatoriamente. Entonces la sacaba de la universidad o del instituto sin contemplaciones. Y ahí estaba vendida. Ahí no había leyes que la protegiesen, porque, insisto, las leyes eran papel mojado. Me acerqué a la Universidad de Kandahar, que es una zona del sur bastante conservadora, donde nacieron los talibanes en los años 90, y después de una bronca bastante grande con el rector de la universidad, conseguí que me dieran las cifras de estudiantes y de profesoras, de estudiantes femeninas. De 2.840 alumnos, solamente 120 eran mujeres. 120, el 4,11%. En una ciudad, Kandahar, y una provincia de Kandahar, el mismo nombre, donde había un despliegue de 30.000 soldados estadounidenses, entre ellos varias unidades especiales de marines que estaban sobre el terreno. De 180 profesoras, solamente había 5 mujeres, profesores. El 2,79%. Esa era la realidad de Afganistán durante el protectorado internacional. En Kabul, evidentemente, las cosas estaban mucho mejor, eran mejorables, pero estaban muy bien, estaban mucho mejor, pero en el resto del país las cosas iban como yo. Por eso es un error creerse muchas veces las estadísticas, porque las estadísticas se basan en mentiras, se basan en media verdades. Cualquiera que se diese una vuelta por el país sabía claramente lo que pasaba. Y yo me las daba. Porque a mí cuando voy a un país, me gusta ir a los sitios donde ocurren las cosas, no quedarme sentado en el hotel tranquilamente. Ahora mismo tenemos otro conflicto aquí al lado, con los medios públicos esquilmando la libertad de prensa, con las nuevas autoridades de televisión española actuando como las anteriores, como las otras, como las de siempre, como las que hay desde que murió Franco. Evidentemente con Franco el control era absoluto, pero desde que yo tengo más o menos uso de razón, el gobierno de turno entorpece el trabajo de los medios públicos, intenta controlar los medios públicos a cualquier precio. Y hemos encontrado ahora como, por ejemplo, Televisión Española, además no entiendo como el nuevo presidente de Televisión Española, López Torneros, que es un tío con un buen currículum, puede aceptar que le marque la agenda Moncloa. Y me da igual quien esté Moncloa. Ahora está Sánchez con Podemos y mañana estará, no sé si el PP con Vos o el PP con no sé quién. Igual, hacemos algo a la Alemania, aprendemos un poco de Alemania y para evitar que lleguen fuerzas extremistas, se juntan los dos partidos mayoritarios, que es lo que ha hecho Merkel en Alemania durante un montón de años, por si alguien no lo sabía. Entonces han cogido y han prohibido que un equipo de Televisión Española fuera a los campamentos de refugiados en un viaje organizado por el Frente Polisario en un avión en el que ya había reservas para el equipo de Televisión Española porque hay que pagar los pasajes. Y se inventa Televisión Española que, bueno, la dirección. Ha habido una protesta de los servicios informativos, han dimitido varios amigos míos a los que he felicitado hoy mismo, uno de ellos me ha felicitado por el premio Manuel Ignensi. De hecho, el premio te lo mereces tú por tener las agallas de dimitir tu puesto por el comportamiento seno de tus jefes, de los cobardes de tus jefes que se han bajado de nuevo los pantalones ante Moncloa. Entonces, bueno, un conflicto está ahí, pero como ahora mismo le interesa ir al campamento de refugiados porque el presidente del Polisario va a hablar y va a explicar su versión sobre lo ocurrido hace unos meses, pues resulta que se prohíbe, se censura. Da igual quien esté. Pasa con el PP, pasa con el PSOE, pasa con el PSOE de Felipe González, pasa con el PP de Aznar, pasa con el PSOE de Zapatero, pasa con el PP de Rajoy, pasa con el PSOE Podemos actual. Podría también largar un rato sobre el tema de las armas. Me sorprende muchísimo que cada vez que llega un gobierno supuestamente de izquierdas al poder, hace lo contrario de lo que decía que iba a hacer cuando estaba en la oposición y viceversa. Pues sobre todo con el tema de armas, supuestamente hay una mayor sensibilidad. Al final acaban siendo ellos los mayores vendedores de armas. Pasó con Zapatero y va a pasar con Sánchez y Podemos. Es alucinante. Zapatero se estuplicó la venta de armas españolas y los contratos actuales que hay en el Ministerio de Industria son tan absolutamente escandalosos que van a batir el récord, de nuevo. Sánchez con Podemos. Alucinante. Pero eso sí, cuando llega a la oposición se acuerda de todo. ¿Se acuerdan ustedes de lo que decía Sánchez y Podemos sobre la ley Mordaza que mañana va a permitir que un periodista, un fotógrafo catalán sea juzgado y pueda incluso caerle un año y medio de cárcel por hacer su trabajo en las calles durante los enfrentamientos del procés? La ley Mordaza. Podemos. La traba como el que más, como estaba la oposición. Y el PSOE no le digo nada más. Y llegan al poder, llevan tres años y se han olvidado de la ley Mordaza. Es alucinante. Y es que me parece como difícil de entender, ¿no? Voy a pasarles un vídeo más simpático, pero que funcione mejor, que es sobre... Bueno, es un vídeo relajante. Se trata de las cinco historias de cinco niños que vienen a España a las vacaciones en paz y a las que yo también luego fotografío en el Sahara con sus familiares de origen y con sus familias aquí en España de adopción, ¿no? o de las familias con las que viven durante el verano. Que, por desgracia, no han podido ni este año ni el pasado tener estas vacaciones. Vacaciones que, para los que conozcáis el Sahara, no falta que os lo cuente, pero para los que no los conozcáis, vivir julio y agosto en el desierto no es ninguna broma. Y, bueno, a veces los más pequeños se vienen aquí a pasar unas vacaciones merecidas con familias, perdón, de acogida. Son familias de acogida. Son familias de acogida. Son familias de acogida. Son familias de acogida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que transmitan en el presente y en el futuro lo ocurrido. Cuando tú ves fotografías de los años 30 o años 40 o la Segunda Guerra Mundial, o la Primera Guerra Mundial o la Guerra Civil Española, pues ves fotos de poca gente, porque entonces nadie tenía casi cámaras fotográficas. Con estas imágenes que he puesto, hay protagonistas, estas imágenes de Salajevo, a los que hemos vuelto a encontrar hace poco. Hay un documental, iba a poner el principio del documental, pero no hay tiempo, que se llama Álbum de posguerra, que para quien le interese está en la plataforma Movistar Plus. Ojalá se pueda ver en cines, en cines en Madrid se ha visto y en Barcelona, pero complicado llevar documentales a los cines. Y son los protagonistas infantiles de mis fotografías tomadas durante el cerco de Salajevo, los niños y adolescentes que tenían entre 5 y 14 años, a los que yo he encontrado en el 2019 finales y 2020 principios, 27 y 28 años después, ya con 33 a 43 años. Y he hecho un documental con ellos, la idea original es mía, yo no lo dirijo, pero soy un poco el hilo conductor del documental, que dura 75 minutos, que luego pongo el inicio porque está muy bonito. La verdad es que me gustaría que vierais el inicio. Y claro, esas imágenes que yo tomé en el cerco de Salajevo, en blanco y negro, que además no mostraban lo más evidente de la guerra, que son los muertos, los heridos, sino la vida cotidiana, han hecho posible que esas imágenes se mantengan en el tiempo hasta el punto de que los propios protagonistas te dicen que son las únicas imágenes que tienen de la guerra. Mis imágenes. Algunos de ellos se toparon con esa imagen cuando me conocieron a mí, 28 años después. Entonces, esa es la fuerza del fotoviodismo. El problema es que si hay mucha gente armada con cámaras o con teléfonos móviles, con la cabeza bien armada para hacer buenas historias fotográficas, con personalidad, con formas distintas de contar las cosas, pero no hay mercado, estamos en un problema serio. Y no hay mercado. O sea, yo a cualquier joven que empiece a vivir a fotografía, lo que le aconsejo es que se busque una alternativa laboral, que trabaje ocho horas y que después, en las otras 16 horas del día, pues eso, duerme a poco, como a poco, iba a decir un par de cosas fuertes sexuales, pero me las callo, y trabaje mucho. Aproveche el fin de semana, cuando tenga libre, las horas no lectivas de trabajo, para hacer lo que quiera y cuando algún día consiga que su trabajo le pueda servir para vivir, entonces quede el salto. Al revés, es un desastre. A no ser que tengas un padre rico, un socio capitalista, que le guste tu trabajo y que te pague. Pero cualquier, si tú te vas a la misma Afganistán, a fotografía Afganistán, nada, ni yo siquiera conseguiría, si pago yo los gastos por adelantado, recuperar el dinero. Ni yo, que levantando el teléfono, pues, solamente pidiendo favores a amigos, ya por lo menos me darían para limostras. Ese es el estado real del fotopedismo en España. Fuera está bastante mejor. Si trabajas con los británicos, con los alemanes, con los estadounidenses, pero tampoco es que sea lo que fue. Tú antes, un diario como el New York Times o como el Guardian, o como Spiegel o los alemanes, Estel o Parismash, te mandaba tres semanas a una cobertura o un mes. Te pagaba cada día un acuerdo de assignment, que se llama, ¿no?, de cobertura, y te pagaba los gastos. Ahora, en vez de darte un mes, te da tres días. Y quiere que en tres días te soluciones todos los problemas que puede encontrarte para hacer una buena historia. Tres días, una semana máximo, New York Times. Entonces es muy complicado. ¿Por qué? ¿Te quieres dedicar a esto? ¿Eh? ¿Cuántos años tienes? Coño, con 24 años se tiran las toallas. Se tiran ya cuando uno ya es mayor. Sí, señor. Sí. Sí. La primera es, ¿cuál ha sido la invitación más cívica para el New York Times en términos de contar el riesgo de que puede pasar a la vida? Y la segunda es, ¿cómo analiza las alianzas que está comenzando el presidente Biden en el área europeo-pacífico, con el auto, entre Australia, Argentina y Estados Unidos y la ciudad, ¿qué ha afectado con la India y el Japón? Bueno, sobre la primera pregunta, no me gusta mucho hablar de mis situaciones personales. O sea, ya tengo bastantes compañeros en mi oficio que les encanta hablar de ellos. Más de lo que pasa, yo prefiero hablar de lo que pasa, aunque evidentemente si yo cuento las cosas las estoy contando yo. Pero vamos, por resumir, mis mejores amigos están muertos en zona de conflicto. Que yo esté vivo es una pura casualidad. De hecho, si alguno de mis amigos hubiera no muerto y me hubiera matado a mí, nadie se hubiera extrañado. De hecho, en algunas ocasiones estábamos ahí, estábamos cerca y en algunas ocasiones me ha tocado tener que hacer de familia más cercano para tener que identificar cada vez. Entonces, es un oficio como que tiene sus riesgos, como tienen otros oficios riesgos. Como dice un amigo mío, Ricardo García Villanova, que es uno de los fotógrafos que más tiempo ha pasado en combates de verdad, en Libia, en Siria, en Irak, combates en la primera línea del frente, cuando te secuestran, él fue secuestrado por el ISIS durante seis meses. O sea, no lo mataron de milagro. Es un accidente laboral. Entonces, como ya habrá gente que pase por aquí tarde o temprano para hablar de sí mismos, algunos se piensan que lo que pasa es lo que le ocurre a ellos, pues yo prefiero dejarlo de esa manera. Recordar que tengo muchos amigos míos, o varios de mis mejores amigos muertos, otros heridos, otros que han tenido que abandonar este oficio por estrés postraumático, aunque estaban hartos. Y luego, bueno, mi suerte de que no me haya pasado nada. O sea, cada vez que me daban un premio, lo primero que hago es recordar a gente que si estuviera vivo seguramente se lo hubieran dado a él en vez de a mí. Y no por falsa modestia ni falta de humildad, sino porque evidentemente varios de mis mejores amigos eran grandes periodistas, y grandes fotógrafos y grandes camarógrafos que murieron ejerciendo el periodismo con mayúsculas. Un oficio muy deteriorado públicamente, muy machacado por los ciudadanos. Imagínese usted cuando yo escucho que los periodistas somos unos vendidos, que hacemos mal nuestro trabajo. Y que evidentemente yo ya he dado aquí la suficiente cera a los medios de comunicación y podría estar dando una conferencia solamente dándoles cera por todas partes. Pues se lo merecen. Pero cuando yo lo escucho es muy doloroso, porque mis mejores amigos no se dedican a la parafernalia, ni al negocio de jugar al juego del político preferido, o del empresario preferido, o del banquero preferido. Se dedican a trabajar en zonas de alto conflicto. Y sobre la segunda pregunta, pues a ver, Biden ha empezado con el mayor desastre que ha sufrido Estados Unidos desde la salida de Vietnam, la ciudad de Afganistán. Un desastre en todos los sentidos. Él no es el máximo responsable, porque presidentes de Estados Unidos que son responsables del desastre de Afganistán empiezan con Bush, hijo, con Obama, con Trump. O sea, Trump fue el que apostó por el acuerdo de Estados Unidos con los talibanes, dejando a un lado al gobierno afgano. Bueno, pero Biden ha llegado y no ha escuchado a sus especialistas en Afganistán, a sus generales, a sus altos funcionarios, que le dijeron claramente, no te vayas de esta manera. Es absurdo anunciar que te vas una fecha de salida. Es absurdo en todos los sentidos. Y bueno, el circo de Kabul, vamos, hay que volver al 75 en la salida de Vietnam para ver algo parecido. Y Biden la ha cagado, vulgarmente dicho, en el arco periodístico. La ha cagado. Ahora se pongan a hacer alianzas en Asia, Australia, Inglaterra, bueno, pues es un eje. Gran Bretaña, ¿cómo se llama? Estados Unidos, Australia, pues el eje. El eje anglosajón. Anglosajón. Y que luego firme acuerdos con potencias de las antiguas colonias, como la India. Bueno, está bien. No digo que no. No sé, a qué se deberá. Me imagino que están intentando neutralizar a China. O sea, lo lógico pensar. Y a Rusia. De hecho, Afganistán se ha ido tirando por la borda, porque por mucho que diga el presidente Sánchez, o los altos funcionarios de la Comunidad Europea, o sea, ha sido un desastre total. Total. Por parte de las potencias europeas y Estados Unidos. Entonces, han dejado en manos de China y de Rusia Afganistán. Y bueno, Afganistán tiene algunas materias primas muy importantes para determinadas industrias. Y podría ser muy grave que el mercado lo controlase en ellos. Entonces, me imagino que están intentando buscar una especie como de contrafrente contra la influencia de China en Asia, que cada vez es mayor. O de Rusia. No sé si le he contestado su pregunta, más o menos. Más preguntas. Vamos, lándanse. Sí. Bueno, yo voy a hacer un niño al maestro que tenemos arriba en la exposición, por eso estamos aquí, como uno de los reporteros, pioneros. El maestro Goya, que me lo he dejado en toda el momento que le quedó en las vivencias que tuvo. Entonces, un reportero actual, como usted en este caso, me ha dado una pregunta un poco personal. ¿Necesita la curiosidad, cómo se puede vivir con esa tendencia tan dura en el día a día y seguir trabajando e investigando en ese campo, en este caso, con la desgracia en esta sociedad que vivimos, las guerras? ¿Cómo se supera este momento que puede haber? Dando caña. Dando caña. Cada vez que puedo, en vez de ir al psiquiatra o al psicólogo, es mi forma de desahogo, justamente. Gracias. Dando caña. Diciendo lo que pienso siempre, en todas partes, y cada vez incrementando más el mensaje crítico. Me da igual. A veces me dicen, no, joder, has dado mucha cera al PP. Y el alcalde del PP, digo, menos mal que lo he sabido ahora, porque si lo iba a saber antes, hubiera dado más cera todavía. O sea, que casi es mejor que no me digáis quién está o quién deja de estar. Es que me da igual. Es que me da igual. Quién esté gobernando. O sea, lo que no aguanto son las hipocresías, la falta de respeto al público, al ciudadano. Y tampoco aguanto al ciudadano que se deja, digamos, ningunear. Porque esto es un problema serio. O sea, cuando los instructores políticos o los responsables políticos se dedican a engañar con tanto descaro, y hoy he dicho, o sea, yo me podría dedicar a hacer una conferencia sobre las mentiras que he escuchado de que tengo uso de razón, desde la época prehistórica casi, ¿no? Empezando, pues evidentemente no me gusta nombrar a los que están muertos, aunque esto no les quita su responsabilidad, porque si no, no podríamos hablar de Franco, ¿no? Entonces, pues está muerto. Prefiero hablar, como hay tanto que rebañar y tanto que criticar, pues empiezas en el 82, por poner un ejemplo, y no pararíamos hasta hoy día. O sea, yo era un joven estudiante de periodismo, cuando llegó el PSOE al poder el 28 de octubre del 82, yo estaba en Egipto. Y al que no voté, porque estaba en Egipto, me alegré mucho ver en un vuelo que hacía desde el Cairo hasta Roma, cuatro o cinco días después, en un diario árabe, en inglés, el triunfo socialista. A los cien días estaba escribiendo un artículo en la universidad, a los cien días, eso que te dice el profesor de periodismo literario, haz un análisis de los cien días primeros del gobierno socialista. Y ya no me creía nada de ellos, nada. Sabía claramente que iban a estafarnos con la OTAN, en el 83, no en el 86, cuando nos estafaron. El señor Barrio Nuevo, ministro del Interior del gobierno de Felipe González, levantaba oleadas de aplausos de la derecha, cuando defendía las brutalidades que cometían los cuerpos de seguridad. Y luego fue un tipo vinculado al GAL. El proyecto económico de Felipe González, acordémonos de quien era el ministro de Economía y el ministro de Hacienda, Boller y Solseaga, por favor, estamos un poco serios. Se cargaron toda la estructura, digamos, socialista del PSOE y se la cargaron. Económica se la cargaron, la marginaron. Entonces yo hace mucho tiempo que he dejado de creer. El otro día, hoy tenía que estar hablando con una persona que me recordaba que hace dos semanas, en Segovia, en la entrega de un premio importante, el Ciro Rodríguez, en una serie de charlas con los estudiantes, que, por cierto, no estaban. Estaban haciendo cosas, charlas con los estudiantes, pero no estaban como aquí. Hay facultades de comunicación, pero no vienen nunca a las charlas. No quise que hacen. Pero además, digo que sea octubre, que septiembre, que mayo. En mayo la justificación son los exámenes. En febrero, exámenes. En marzo, la resaca de los exámenes. En junio, la resaca de los exámenes de mayo. En septiembre, es que no han empezado todavía. Están desplegando ahora, no sé, no tengo ni idea, pero nunca ves estudiantes, ves un público heterodoso donde raya siempre, o casi siempre, menos aquel chico de 24 años que está aquí, no sé si hay alguno más, tengo que mirarlo, rayan siempre los jóvenes. Sí, también, ya sé que hay algunos, joder, solamente faltaría. No había nadie. Pero vamos, habiendo una facultad de comunicación, coño. O sea, yo soy alguien en el periodismo español. Y esto es una exposición de Goya, joder. Voy a empezar a decir palabra otra una detrás de otra. O sea, creo que es suficiente para adaptar aquí la otra. Entonces, realmente, no sé qué decirle. O sea, yo, mi forma de defenderme es que a partir de ahora, bueno, siempre lo he hecho, pero cada vez voy a incrementar más, pues eso, la cera. Me voy a decir al psicólogo, pues eso. Me vengo a conferencias como esta, que me paga, ¿no? Y encima, castañeo al público. Me voy tan contento, ¿no? Que es una manera un poco de... En realidad, también los proyectos que he hecho, porque, claro, aquí estamos en una conferencia que iba a durar dos horas, pero va a durar dos horas y media, por lo menos hasta la hora y media. Vamos a estar aquí, casi seguro. Bueno, no tanto, vamos, camino. Bueno, pero en un taller largo de muchas horas, pues yo explicaría un poco mi forma de trabajar. Yo he trabajado mucho en proyectos de reconstrucción de historias de posguerra. Por ejemplo, he trabajado mucho con mutilados por minas antipersonas, por mujeres violadas, por búsqueda de desaparecidos, que son historias de la posguerra, que siempre quedan olvidadas, ¿no? Y en esta especie de búsqueda de equilibrio o de reconstrucción, este álbum de posguerra, que vamos a acabar poniendo el vídeo cinco minutos, porque quiero que lo veáis o vayáis contentos de aquí, satisfechos, en este documental lo que hago es buscar gente que me dieron escenas de sus vidas que me han permitido ser quien soy. O sea, yo soy un fotógrafo especializado en conflictos armados porque hubo gente que actuaron, digamos, como protagonistas de mis fotografías, algunos sin saberlo. Porque, entre otras cosas, yo cuando veo niños jugando en una esquina evito que me vean porque los niños y los adolescentes son auténticos a destructores de fotos buenas. Porque empiezan a hacer gilipolleces con las manos y se cargan la foto. Debe que estés en China, que en India, que en un campo de refugiados de Sudán o bajo las bombas. Son especialistas número uno en cargarse fotos. Con lo cual, cuando ves una escena que te gusta, acércate sigilosamente como si fueras una pantera a punto de atraparlos, escóndete, nos muestres las cámaras, haces loco, tira las fotos y después ya parlamenta, habla o reflexiona. Entonces, estos chicos que me han dado fotos, imágenes que son importantes, los he vuelto a buscar porque mi duda era saber si estaban vivos o muertos. Porque en las guerras matan a la gente. Y tengo muchas fotografías de gente que me gusta mucho, que no sé si están vivos o se los cargaron al de siguiente. Entonces, en ese tipo de equilibrios es donde está mi salvación. Porque los fotógrafos o periodistas que trabajamos en zona de conflicto y que vamos a los conflictos por razones de peso, no para ganar premios ni para ligar en la barra del bar de la quina, ni para contar batallitas, los que vamos por razones de peso. Es decir, porque creemos que una sociedad debe estar bien informada, saneada, informativamente hablando, y que un conflicto sin cubrir es mucho más violento que siendo cubierto. Si siendo cubierto pasan las cosas que pasan. Si con presencia de periodistas o personas que están haciendo de notarios del horror pasa lo que pasa, ¿qué pasaría si no hubiera periodista? Porque imagínense. Entonces, todas estas personas que trabajan realmente para construir una sociedad más más cultivada, quizás, ¿no? Estas personas acaban acarreando, que es mi caso, una mochila de dolor invisible para el resto de los mortales que no conocen ni Dios ni las personas más cercanas a ti. ¿Cómo le voy a contar yo a mi pareja cuando vengo de un conflicto lo que ha pasado? ¿Para que al siguiente conflicto todavía esté más preocupada? No le cuento nada. No puedo hablarlo con ella, no puedo hablarlo con el vecino. ¿Ir al psicólogo, al psiquiatra? Pues, la verdad, ninguna ganas. Yo personalmente. Y tengo amigos que van al psicólogo, al psiquiatra. Entonces, acabas soportando una especie de mochila invisible cuyo peso solamente conoces tú. Y buscárselos en equilibrios. Y mi equilibrio son buscar estas historias de vida en medio del desastre para equilibrar mi balanza anímica y, segundo, dar cera cada vez que puedo. Y me encanta dar cera. O sea, lo que más me gusta es ver las caras que ponen los políticos cuando les metes el aguijón enfrente. Te dan un premio y le pones a Carlos delante tuyo y ver ahí tú hasta haces el loco, te haces la hermanita de la caridad, tú ahí todo repeinado con tu trajecito y dándole caña. Eso, vamos. Yo por dentro disfruto. No lo manifiesto porque soy responsable y respetuoso y no digo palabrotas. No los insulto, que es lo que me pide el cuerpo. ¿Había otra pregunta por ahí? Sí. Por favor. Las últimas guerras que hay, por ejemplo, en el centro de África, en Asia, ¿por quién están financiados esos grupos que no quieran con las autoridades o las guerrillas? ¿Y el último de esos guerrilleros o esas naciones es? A ver, en África, si se da aquí la pregunta ¿cuántos países hay en África donde tendremos serios problemas? ¿alguien lo sabe? Así va, a voleo. ¿Cuántos países hay en África? ¿Eh? 56. ¿Cuántos países hay en África? No, no vayan a mirar móviles. 54 más el Sáhara Occidental, ¿no? Más el conflicto Sáhara-Uni. Bueno, 54. Bueno, pues solamente hay guerras en los países ricos, en los países que tienen materias primas. Si tu país es rico en petróleo, en coltan, en minerales para la industria armamentística, la industria aeroespacial, si tienes diamantes, o sea, la guerra de Sierra Leone o Liberia o Guinea-Conakry donde había combatientes en ambos conflictos, eran, se producían porque tenían diamantes. Sin diamantes nunca hubiera habido guerras. O sea, en Boswell no hay guerras porque hay animales. Sus riquezas son los animales. Entonces la gente va a hacer safaris. Lo máximo que hay es que hay gente que le gusta matar elefantes y te cobran 40.000 euros para matar un elefante. Y de alguna forma lo que haces es que ese dinero se queda para que el parque lo pueda utilizar y equilibrar un poco el número de animales. Pero en Boswell no hay guerras. Y hay otros muchos países en África donde no ocurre nada porque no hay nada que tenga que ocurrir porque no hay nada que se tenga que manejar ni robar. Angola, Nigeria, petróleo a punta pala. El Congo, petróleo, diamantes, coltan, la guerra del coltan, la guerra en la región de los grandes lagos es la guerra más letal desde la Segunda Guerra Mundial. De 3 millones a 5 millones de muertos. Miren millones de mujeres y niñas violadas como mismo. Porque hay coltan, porque hay una cosa que se viene para esto. Esto que tenemos cada uno en casa, los que tenemos en vigor, menos los que tenemos guardados porque nos regalaron los reyes pasados y los guardamos un poco más y los que esperamos el nuevo regalo de reyes para otros. Tenemos no sé cuántos. Si hay 7 miembros por lo menos hay 14 teléfonos en casa. Si hay 5 hay 10. Un doble. Pues eso cuesta vidas cada día. Cada día. Cada día. por el control del coltan. O sea, lo que ha pasado en Afganistán ahora no tiene más que ver con minerales estratégicos. Que evidentemente pues unos los van a llevar al mejor precio porque han apostado más o porque se han o tienen menos escrúpulos o porque han sido más listos. Entonces, las guerras son así. Entonces, el yihadismo bueno, el yihadismo es un movimiento todo. Mira, yo en el año 99 en enero estuve en Sierra Leona en plena ofensiva de la guerrilla con muchísimos muertos y mucha gente con los brazos cortados violaciones, bueno, hubo de todo. Muchos niños combatiendo. En febrero fui a a Nigeria a cubrir las elecciones que ganó Basango. Y el cano al norte una zona totalmente islámica tradicionalmente musulmana mejor dicho aquí islámica habían llegado iglesias evangélicas con mucho dinero. Estaban consiguiendo que personas musulmanas se hicieran cristianas con chiquera. Yo recuerdo que estaba con un amigo periodista y yo dije aquí se va a liar pero gorda tarde o temprano porque va a llegar un momento en que los islámistas van a decir ¿cómo? Que vosotros vais a venir aquí a montar iglesias evangélicas en una zona que no es tradicionalmente cristiana y vais a quitarnos la clientela a base de cheques a base de chequera por ahí nos vamos a pasar. Una década después el lío era gordísimo. Entonces hay muchas razones por las que ocurren todas las cosas los intereses estratégicos los minerales el petróleo el comportamiento obsceno y vergonzoso de los empresarios europeos de las empresas europeas multinacionales que viven en países donde supuestamente no se violan los derechos humanos pero ellas las violan en cuanto salen del territorio porque ¿quién corrompe a los corruptos en África? ¿Quién corrompe a dos santos en Angola? Dos santos. Cada vez que me encuentro cubanos en el mundo me río de ellos pero qué imbéciles que fuisteis de invertir el dinero que invertisteis en Angola cada día gastándonos una fortuna porque los soviéticos os dijeron que tenéis que ser allí los que tenéis que tener la sartén por el mango para proteger a dos santos que es uno de los hombres más corruptos del mundo y donde Angola se ha convertido en los países más salvajemente capitalistas obscenamente del mundo de hecho el país más caro del mundo con una familia que era comunista y que ahora es la más rica de África y los cubanos estuvieron ahí ayudando porque era un islote comunista me río de todas estas cosas todo lo ha pasado de todas estas cosas entonces realmente no sé hay financiaciones muy extrañas que viene dinero de muchos sitios los yihadistas se están haciendo cada vez más fuertes controlan el mercado de la heroína de la cocaína hay mucho mucho mercadeo de mil cosas por el Sáhara que llega a Occidente se hacen leyes pero luego las leyes no sirven para nada me acuerdo cuando se acordó el acuerdo de Kimberley sobre los diamantes de sangre en el 2001 al mismo tiempo te ibas a a Beres o a Rotterdam me acuerdo que en el 2000 en el 2000 el mundial el europeo de fútbol se celebró en Holanda y en Bélgica las dos ciudades con el mayor mercado de diamantes legal e ilegal eran Rotterdam y en Beres y tú te ibas a ir con un diamante de sangre diamante que había servido para matar porque los los niños soldados que estaban en el cono en Sierra Leona controlaban la zona diamantífera diamantes que salían por Liberia y que eran comprados o cambiados por armas por los grandes comerciantes ante la inoperancia absoluta de los británicos que estaban allí o de los europeos que estaban allí fuerzas internacionales o la fuerza de interposición africana que estaba liderada por los nigerianos y los primeros que traticaban con diamantes eran los nigerianos todo un circo de mucho cuidado eso sí un circo con un reguero de sangre permanente entonces tú llevabas un diamante de sangre a Beres sin la certificación de que era un diamante descubierto en una mina legal en la que no se utilizase a niños bla 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 como decía Kimberly y que el que el traficante de diamantes o el intermediario de diamantes para llamarle con una brada más potable ¿no te lo cogía? claro que te lo cogía ¿fue a ser de sangre o de no sangre? claro que lo cogía y en Londres lo mismo y en Tel Aviv lo mismo o en Jerusalén o en la capital de Ucrania en Kiev otro de los grandes mercados de diamantes entonces el jihadismo pues es una reacción también las potencias occidentales Francia especialmente que ha hecho un daño tremendo en África porque como tenía muchísimo territorio que descolonizar lo ha hecho con el culo ha hecho muchísimo daño en África y los países están en una situación complicada porque tienen unas élites corruptas muy corruptas impuestas por los colonialistas contra una que pagan parte de la población que solamente hay que darse una vuelta en Ruanda hay 4 millones de personas viviendo en la mierda en la mierda 4 millones desplazados por la guerra las guerras que ha habido allí viviendo en la mierda en la ciudad más cara del mundo Ruanda en un país que cada día pone un millón de barriles de petróleo en el mercado internacional vamos si se repartiera el dinero entre la población ruandesa anguleña serían ricos más ricos que los suizos evidentemente que al dinero se lo queda la familia dos santos y su camarilla en Guinea Ecuatorial tres cuartos lo mismo un país donde si se repartiera los dividendos del petróleo los guineanos serían como los suizos pero se lo queda la familia Obiang entonces es muy muy feo ¿sí? muy bien jovencita ¿cuántos años tienes? 40 ah no coño pues la mascarilla te fortalece tus facciones juveniles muy bien sí sí Sí. ¿De haber hecho o no haber hecho o no haber? A ver, bueno, ella se está refiriendo a una entrevista que me hizo un youtuber hace un mes, sorprendentemente, un mes y una semana. Se llama Jordi White, Jordi Salvaje. Es un youtuber y en el largote del periodismo los youtubers son una especie de gente a la que hay que marginar, pero no se enteran de nada. O sea, es un youtuber que tiene 10 millones de suscriptores y que sus entrevistas la ve un montón de gente, sobre todo joven, que han desertado los medios de comunicación tradicionales y de las charlas como esta. Entonces, es un público como muy joven. De hecho, mi cuenta de Twitter ha subido 25.000 personas más, mi cuenta de Instagram 7.000 personas más. Todo esto desde el día 7 de septiembre que la colocó el primer jueves de septiembre. Me entrevistó el primer martes de septiembre y le puso como 1.200.000 visualizaciones. Y lo más increíble es que este youtuber tenía la entrevista muy bien preparada. Yo también le mandé mucha información y le dije sobre todo, estrujame y te vendrá muy bien. Y estuvimos cuatro horas y veinte minutos hablando. O sea, esto de hoy es una risa. Es una cosa, es un chiste. Pero además, lo más curioso es que yo me senté allí, me acuerdo que me fui a Manresa, que es donde él hace esta entrevista de Zaragoza. Fue un viaje de casi dos horas, dos horas y algo, con mi hijo que estaba en exámenes. Mi hijo me dijo, o me llevas o no te hablaré nunca más, porque quería conocer a su youtuber preferido. Le había mandado algún mensaje alguna vez y tal, bueno, no sé, cosas de los críos. Bueno, los críos, mi hijo tiene 23 años, no son críos, como el chico que está ya al fondo de 24. Y le dije, bueno, vale, vamos, llegamos a las cuatro menos cuarto. A las cuatro empezamos la entrevista, a las seis acabamos y nos volvemos a casa para cenar. Y tú vas a estudiar. Y de repente eran las ocho y veinte de la tarde y todavía estábamos en la entrevista. Habían pasado cuatro horas y veinte minutos. Fue bastante increíble. Pero sobre todo lo increíble ha sido la repercusión que ha tenido. O sea, yo he recibido miles de mensajes directamente a través del canal de este hombre, por Facebook, por Twitter, por Instagram, de gente que me dice que le encantó la entrevista. Y de hecho, Jordi Wilde me pidió, bueno, me dijo que quería entrevistar a Arturo Pérez Reverte, que es muy amigo mío, y le dije, yo si quieres la consigo. Y le mandé un mensaje, le dije, Arturo, mírate la entrevista que te va a gustar y a ver si te entrevistas a este tío que va a un público que tú no llegas, no vas a llegar de otra manera. Y él mismo me dijo que le había gustado mucho la entrevista. Y como el otro día lo entrevistó este, ¿cómo se llama?, el del hormiguero, que le hizo una entrevista patética. Él no, él estuvo muy bien, pero el otro estaba totalmente desconcertado por lo que le decía. Le voy a decir, mira, medita las tonterías como el hormiguero, medita a entrevistas de Jordi Wilde, que ahí vas a tener cuatro horas para hablar y vas a poder contar las cosas en profundidad, porque fue lo que pasó. La gente estaba intentando entender qué pasaba en Afganistán y a mí me han llamado para decirme, ¿nos puedes resumir en un minuto qué pasa en Afganistán? Y yo les he mandado al carajo. O de repente ya paso. Lo que hago es, te llaman a un programa y cuando coges la palabra ya no la sueltas. Sueltas todo lo que tenga que soltar por si no hay una segunda pregunta. Entonces, me alegra mucho que viste esa entrevista, porque yo creo que es una entrevista que ha quedado... ¿Eh? Bueno, en cuanto a cosas, a ver, yo desde mis primeros discursos, el primer discurso que yo hice en mi vida públicamente, lo hice en la entrega del premio de la Asociación de la Prensa de Aragón, que fue mi primer premio en el año 93, por la cobertura de la guerra de Bosnia. Y hice un discurso tan duro que los miembros del Partido Comunista y de Izquierda Unida empezaron a desfilar para la calle. Lo cual, a mí estas cosas me oponen. O sea, cuando veo que hacia donde llevo la veleta doy, me encanta. Porque lo que hacía, simplemente les decía claramente que vosotros os habéis dedicado a blanquear a Milosevic, que es el máximo responsable del conflicto de los Balcanes. Luego hay otros responsables, categorías de responsabilidades. Pero el mayor responsable, el mayor criminal de ese conflicto ha sido Milosevic. Pero vosotros habéis creído que era comunista. Cuando Milosevic de comunista tiene lo que yo de cura. Se quitó el disfraz de comunista hace muchos años. Lo que le interesa es mantenerse en el poder. Y si para eso tiene que adornar de ultranacionalismo y decir que donde hay un serbio es Serbia, lo hace. Y ha provocado una hecatombe en los Balcanes. Y vosotros, en vez de criticarlos, calláis. Pero esto lo está pasando ahora mismo a algunos grupos también de la izquierda con Nicaragua. Están sospeccionados con la serie de la ola a la familia Ortega. Pero si son unos ladrones. Todos ellos. Su hermano, Humberto Ortega, que fue ministro de defensa sandinista. Un ladrón. Un ladrón. El hombre, uno de los hombres más ricos de América Latina. Daniel Ortega, un ladrón. Su mujer, la Yayo. Un ladrón. Yo los he entrevistado a todos ellos. Y sus hijos son todos unos ladrones. Y vosotros os dedicáis a bendecir a un régimen porque se llama sandinista. ¿De qué vais? ¿De qué vais? Entonces, o con el tema de Siria. O sea, adorar a Assad, por favor, desde la izquierda española o europea, me parece alucinante. Es un dictador. Su padre era un criminal y él es un dictador que está utilizando a los soviéticos, a los rusos, para bombardear a los civiles. Y en algunos casos ha utilizado hasta armas que están prohibidas. Entonces, yo siempre he sido muy duro con este tipo de cosas. Y también le he cantado las conventas a la gente del PP. Por supuesto, muchas veces. Recuerdo, por ejemplo, yo escribí un artículo que todavía creo que le está escociendo a Aznar. Carta de un doliente al señor presidente. Cuando llegó el cadáver de José Couso a España. El mismo día que llegó el cadáver de José Couso, yo escribí un artículo que era una bomba contra Aznar. Y Aznar lo leyó. Porque me llamaron del PP. Porque en ese momento había una doble división entre la gente que estaba a favor de ir a la guerra con Irak, como había hecho Aznar, y la gente que estaba en contra. Dentro de un rato, su ministro, su vicepresidente estaba en contra. Y me llamó gente para decirme, lo ha leído y gracias por las cartas. Me mandó una carta y ¿sabes qué hice? Como yo sabía que el país no la iba a publicar, no tenía las agallas para publicarla, me fui a un diario pro PP, que era El Mundo. Y Pedro J., y lo tendré que hacer toda la vida, tuvo las agallas de publicarlo. Un sábado, con el cadáver de José Couso, llegando por la noche al tanatorio de la M30. Lo puse a caldo. Y él sabía claramente que yo no era un patibulario de izquierdas que se ponen a criticar a la derecha y que se olvida de criticar a la izquierda cuando está en el poder. Porque me conocía muy bien, sabía quién era. Y su mujer, sobre todo, sabía quién era. La señora Ana Boteña. Pero muy bien sabía quién era. Y cuando he hablado del tema de armas, he criticado durísimamente a unos y a otros, siempre quienes estén me da igual quienes tienen el poder. Es verdad que indigna más que personas que supuestamente tienen un pensamiento más llamado progresista, aunque todo esto es cada vez más dudoso donde está verdaderamente el progresismo, a la hora de la verdad se conviertan o actúen igual que los anteriores. Y que se pongan a criticar en la oposición lo que nunca hacen cuando llegan al gobierno. Esto sí que es doliente. Pero yo no... He aprovechado cualquier coyuntura para decir lo que pienso. No sé, me podría haber quemado lo bonzo en una... Por contar, pues un poco lo que hacían los monjes en Vietnam para luchar contra la guerra de Vietnam. No, en el año 64, 66, unos monjes subinamitas se quemaron en... No, no subinamitas, en Hanoi. ¿Se quemaron en Hanoi o en Saegón? Saegón, en el sur. Se quemaron a los bonzos, ¿no? No sé. También tengo que decir algo muy importante. Tengo que decir algo. Yo no soy pacifista. Ni soy ecologista. O sea, yo sí hago este tipo de historias. Cuando critico la venta de armas, no es porque sea un pacifista. Que luego, si lo soy o no lo soy, es mi problema. Pero no lo hago por motivos pacifistas. Lo hago porque estoy harto de la hipocresía de los gobernantes. Que tengan la sagalla de salir a la palestra para decirles a ustedes, señoras, señores, podemos hacer negocios con las armas. En tu pueblo. Las 100 empresas del País Vasco que tienen relación con las armas. En el pueblo de mi vecino. ¿Por qué vamos a dejar el negocio en mano a los franceses? Que son bastante más cínicos que los españoles. Y que tienen más parte del pastel. O los británicos. O los estadounidenses. O los chinos. O los rusos. Por poner los cinco países con derecho a veto en Naciones Unidas. Que son los cinco máximos exportadores de armas del mundo. Que esto es lo juguetón de todo este tema. Hagamos nosotros las armas. Entonces, si ellos dicen esto y el público lo acepta, adelante. Hacer armas. Pero a mí lo que me fastidia es que vayan con un discurso pacifista zapatero. El hombre que más instrumentalizó la palabra paz. O la usó. Y cuando yo hablo de usar, usar siempre me recuerda lo que decían los niños soldados en Sierra Leona. A los que yo entrevisté muchas veces. Usábamos a las mujeres para violarlas. Usábamos a las mujeres. Cuando asaltábamos las aldeas, usábamos a las mujeres. Que era violábamos a las mujeres. Y a las niñas. Entonces, zapatero usó, en plan, violó la palabra paz. Al mismo tiempo que se estuplicaba la venta de armas españolas. Se estuplicaba. Se estuplicaba significa pasar de vender 420 millones con andar de euros al año a vender 2.615 millones. No, perdón, 2.415 millones. La tabla del 6. ¿Se acuerdan, no? 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. Eso fue lo que hizo Zapatero. Con todo su discurso de alianza de civilizaciones y mierdas parecidas. Luego llegó Rajoy lo mismo. Ahora ha llegado Podemos. Y los amigos del PSOE de nuevo. ¿Y qué ocurre? Que se sigue haciendo negocios de armas. ¿Imagináis venderle fragatas a Marruecos con el PSOE y Podemos en la oposición? Tren escandalizados. Pues venden fragatas a Marruecos. País que viola sistemáticamente los derechos humanos y que puede utilizar las armas españolas contra ciudadanos con carnet de identidad español. Porque en el Sáhara, en los campamentos hay sáharagües que tienen carnet, incluso pasaporte español. O se le vende a Arabia Saudí las fragatas que se hacen en la Valia, en Cádiz. ¿Qué casualidad? El alcalde de Cádiz, que es de Podemos, tampoco critica lo que hubiera criticado si hubiera sido un alcalde del PP. Que esto es lo curioso. Cuando está mi partido, me callo. Cuando está el partido del otro, critico. Fragatas de la Valia a Arabia Saudí. Con lo que están bloqueando los puertos de Yemen para impedir la entrada a la ayuda humanitaria. Y están provocando una hecatombe humanitaria en Yemen. Un conflicto entre los suníes apoyados por Arabia Saudí y los chiíes apoyados por Irán. No sé. Entonces yo no voy a callar. No, me voy a callar. Y aquí porque no me he puesto al día sobre inversiones armamentísticas. Pero la semana pasada, que lo tenía más fresco, lo tenía más controlado, por supuesto que en Victoria, en una conferencia, dije claramente que había 100 empresas vascas vinculadas al tráfico de armas. Y muchas de ellas financiadas con dinero público del gobierno vasco. Porque, como he dicho antes, creo que lo he dicho aquí, o no sé si lo he dicho en la entrevista, que luego se ponen medallitas porque son los que más dedican dinero a la cooperación internacional y a la lucha por el desarrollo. ¿Qué? ¿Seguimos? Yo estoy aquí hasta que queráis, sin contemplaciones. ¿O nos vamos? ¿Alguna pregunta más? Ah, el vídeo, coño, sí. Se me había olvidado. Sí, pero vamos, cinco minutitos, ¿eh? No seáis ilusiones. Hombre, podríamos estar aquí viendo toda la película, pero... A ver, vamos a ver. Algo de por guerra, media calidad. Apágame la luz, por favor. Y acabamos rápido, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Y acabamos de ver. No, 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 no. Much of anyone que viven sinhornos IS aller. No, 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 no. No, 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 sí. Lo que vamos, no, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, Goya es de una actualidad infinita. Yo he visto ahí unas imágenes, perdona, en las que digo, este es Goya, porque ha reflejado lo que era el momento del desastre, pero a la vez las consecuencias de la guerra. Y eran imágenes que si ves los grabados, algunas son realmente actuales. Y dices, bueno, es que hay motivo para la esperanza. ¿Seguimos o qué? ¿Seguimos hablando? No, eso es verdad. Da para otro debate muy largo. Pero bueno, hasta Goya, en sus dos últimos grabados, tenía de alguna manera esa visión de que había alguna esperanza. De hecho, me gusta acabar con este tipo de imágenes del documental, porque este documental ojalá algún día pueda venir a un cine en Burgos, porque vale la pena verlo en pantalla gigante. Tenemos una sala aquí, ¿eh? Sí, pero bueno, hay que hablar con mi productora, que es alemana. Pero bueno, yo creo que sí, que tenía interesada. Si podía hacerse algunas pases en algún cine. Se ha hecho en Barcelona, se ha hecho en Madrid. Ahora se quiere hacer en Zaragoza. Y me gusta acabar con este tipo de cosas, porque evidentemente, yo que he visto la desolación y la violencia, también quiero… A mí la palabra esperanza es una palabra muy manida y muy maltratada. Hay que tener esperanza. Disculpe, seamos realistas. ¿La esperanza para quién? ¿Para qué? Para subsanar nuestros problemas con nuestra conciencia. Si es para eso, paso de esperanza. Si es para solucionar los problemas de verdad del mundo, pues vamos a ello. Por eso me gusta acabar con este tipo de pequeños homenajes a personajes como Edo, porque Edo hubiera sido un niño… Bueno, él y otros que participan hubieran sido muy distintos si no hubieran sufrido una guerra. No sé si mejores personas o peores personas. A veces también me lo pregunto a mí mismo. Yo sería mejor persona o peor persona si no hubiera visto la guerra. No tengo ni idea. Lo que estoy seguro es que no sería capaz de empatizar tanto con el dolor ajeno. Porque al final, en el fondo, cuando nos sentimos satisfechos es porque hemos hecho algo de manera, digamos, costumbrista y generosa. Pero al final lo que hacemos es donar lo que tenemos, no donar lo que no tenemos. Entonces, al final, todo es un juego, digamos, de paliativos para nuestras propias necesidades anímicas. Entonces, me gusta acabar con este tipo de historias porque yo también soy como Goya. Al final, los últimos dos grabados de Goya traen una puerta. Que si no, si lo cierras todo, la verdad es que acaba tirada tu allá y vámonos. Entonces, siempre hay ese tipo de posibilidades de que alguien algún día cambie. Cuando me dieron el premio Ortega de Gasset en el 2008, hice un discurso que tuvo mucho impacto porque era el Grupo Prisa, el país, la SER. Tuvo un gran impacto a nivel internacional. De hecho, todavía hoy día, en el 2021, me vienen gente a preguntar si ese discurso lo he hecho yo. Digo, sí, lo hice, pero hace 13 años. Pues dije mucho que yo deseaba que algún día un presidente de mi gobierno, del gobierno español, después de nombrar a todos los que habían pasado por la democracia, que hubiesen las agallas de poner fin al mercadeo de la muerte, al mercadeo de las armas. Y todavía no ha aparecido. Entonces, a veces igual aparecerá alguien que diga, vamos adelante. Igual tiene que ser una mujer. Bueno, quizás. Aunque, cuidado, esto no nos lleva a equívocos. No nos lleva a equívocos. Yo he conocido francotiradoras que les encantaba abrir la cabeza a los niños. Francotiradoras, con A final y S final, que les encantaba matar niños. Y Ruanda no se entiende, el genocidio de los tuxi no se entiende, sin el trabajo de las mujeres, que eran las que sabían exactamente donde se encontraban los matrimonios mixtos, donde estaba la gente tuxi. Y tengo una amiga que está haciendo una tesis doctoral sobre el comportamiento de las mujeres durante la Guerra Civil Española. Tanto heroicamente como salvajemente. Y va a haber sorpresas mayúsculas. Porque también en los pueblos había mujeres que sabían muchas más cosas que los hombres. Porque los hombres estaban en el campo, estaban por aquí y por allá, y las mujeres eran las que estaban en los mercados, en los ríos, bla, 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 bla. Cuidado. En Abu Ghraib, cuando estaban torturando a los iraquíes y metiéndole palos por el ano, la que mandaba era una general estadounidense. Y entre los torturadores había varias mujeres. Y algunas de estas mujeres eran bastante brutales porque actuaban a favor de humillar más a los prisioneros en los temas sexuales. Y si alguien tiene alguna duda, que se busque los historiales de las mujeres que estaban en los campos de exterminio nazis, de concentración nazis, las que estuvieron en los campos de mujeres y las que estuvieron en la zona de mujeres. Entonces, hay unas cuantas bichas que han pasado a la historia por ser de las peores y más salvajes de todas. Está muy bien que creamos que la presidenta de un gobierno español puede poner afín a las armas, pero igual las puede multiplicar por diez. Vale, vale. Y hasta que no lo vea, no lo creo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Gracias. Gracias.